Yo creo que en el fútbol, bueno, no entiende de justicia, ¿no? Creo que durante los 90 minutos hemos podido ser nosotros mejores, pero como te digo, esto es fútbol y al final ellos han hecho su partido y se han encontrado con la victoria, y bueno, pues darle la enhorabuena y ya está, ¿no? Bueno, yo creo que ahora estamos en una dinámica complicada, varias derrotas seguidas, y al final, pues bueno, eso hace que que te encojas un poquito más o que no tengas la confianza que te dan los resultados. Al principio salía todo, ahora pues bueno, tenemos un problema, que es que nos están ocurriendo goles desgraciados o desafortunados, y al final, pues bueno, se traduce en lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Creo que hemos hecho buen partido, hemos jugado bien, hemos tenido ocasiones, pero al final ellos se han llevado la victoria. Sabemos que iba a ser un año difícil, un año complicado, empezó muy bien, la gente pues igual o nos confundimos, y bueno, pues ahora volvemos un poquito a la realidad. Quizás no por juego, ¿no? Porque yo creo que aquí en casa estamos jugando bien, pero sí que es verdad que nos está costando, estamos encajando muchos goles y hay que... hay que estar, pues bueno, muy motivado, muy concentrado para poder sacar esto adelante. Si no, pues bueno, como te metas en la dinámica negativa de estas últimas semanas, pues se complica, ¿no? Creo que hay que tener confianza y sobre todo seguir trabajando para sacar todo adelante. Yo creo que el estar en la dinámica negativa en la que estamos es el resumen del partido, que tú intentas por todos los medios ganarlo y en un desajuste, te hacen el 1-0, el 2-0 ya el equipo está roto. Y bueno, pues a seguir, a intentar salir de la racha esta que llevamos de tres partidos y a seguir trabajando. 90 minutos, pues que tú eres el que intenta jugar al fútbol, el que crea ocasiones, que estás llegando, que entras por fuera. Por dentro también teníamos ocasiones y al final en un desajuste, en una salida de balón hay una pérdida que te hacen el 1-0 y que se te queda cara de tonto.